Se me ha perdido y dime quién está aquí. Adelito, Adelito. Palo, palito, palo, palo, palito, sí. Mi palito se me ha perdido y dime quién está aquí. Alejandro, Alejandro. Palo, palo, palito, sí. Mi palito se me ha perdido y dime quién está aquí. Palo, palo, palito, sí. Mi palito se me ha perdido y dime quién está aquí. Palo, palito, palo, palo, palito, sí. Palo, palito, sí. Mi palito se me ha perdido y dime quién está aquí. Oscar, palo, palo, palito, sí. Mi palito se me ha perdido y dime quién está aquí. Vasco, vasco, vasco.